Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini y un imponente marco de público, el lunes por la noche se cerró el ciclo Maipú en Concierto 2016. El mismo estuvo a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes brindaron un concierto inolvidable. Estuvimos 33 años esperando que volvieras. Bueno, tienen paciencia, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, las cosas se dan así, ¿no? Muchas veces uno no... En general no tiene que ver con las ganas de estar o no en un sitio, ¿no? Las cosas suceden y muchas veces vamos mucho a un lugar o poco a otro. En general, no es el caso que pasaron tantos años, pero en general tratamos de tomarnos un tiempo antes de volver a un sitio, sobre todo para tratar de mostrar alguna cosa distinta, ¿no? Acá van a ver una cosa muy distinta. Antes era un flaquito pelilargo y ahora es esto, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, hemos vuelto por suerte. Justo 25 este año. Hemos tenido un par de momentos de vacaciones, específicamente del 2001 al 2011, pero hicimos en ese lapso algunas cosas también juntos en algunos eventos y llevamos unos cuantos discos, ¿no? Como seis grabados en dúo. Sí, seis, siete. Y nada, ojalá hagamos alguno el año que viene, así que lo armamos con... Nos gusta compartir, nos gusta tocar juntos, nos gusta también tocar con otras personas, nos respetamos esos tiempos necesarios para cada individualidad y somos muy amigos y compañeros y estamos felices de compartir este proyecto de dúo. Está buenísimo, qué sé yo. Nosotros lo que venimos a mostrar, además, es una cosa que... Como pasó tanto tiempo, hoy se van a encontrar con un recorrido por lo menos los 25 años que hace que estamos juntos, ¿no? Tocando en distintas músicas, distintos proyectos. Esto es un poco un raconto de nuestras etapas como dúo. Y, bueno, recorremos desde aquellas primeras canciones rosarinas hasta el tango, hasta un poco de folclore. Un poco la música con la que hemos recorrido estos años de música, de relación, de shows, de discos, de muchos kilómetros. Y, como decía Lito, de la mucha felicidad de estar juntos y de poder compartir este espacio, la música. Nos conocemos de más tiempo. No, sí, por ahí sí, sí, en la época de Mía. Nos conocemos desde entonces. Pero, bueno, nada, grabamos un primer disco en el año... En el año 90, sí, 91. Nace a partir de que... Yo le propongo grabar un disco para chicos. Yo hice cosas para chicos durante mi juventud. Y a vuelta de correo él me propone... No porque no escribiéramos, sino que me contrapropone hacer un disco para grandes y terminamos haciendo ese primer postales, postales de este lado del mundo que termina saliendo como un disco mío. Porque por los conflictos con la EMI, la compañía geográfica, y lo que en realidad ya era un proyecto de ambos, del dúo. Y un disco que, digamos, que nos relaciona íntimamente porque nos relaciona a través de las obras que ponemos dentro de ese disco. Porque esas músicas tenían que ver con nuestros orígenes. Y en aquel momento que existía el disco, se daba vuelta, era el LP, el vinilo, habíamos pensado poner, hacer un lado de artistas, de compositores clásicos, y otro lado de autores y compositores contemporáneos, tipos de nuestra misma camada y qué sé yo. Y, bueno, nada, nos terminamos dando cuenta que le aportábamos y que, en realidad, interveníamos mucho más las canciones de los artistas, de los autores y compositores clásicos que con los contemporáneos, con los cuales partíamos de la misma información. Sí, qué sé yo. La música con la que nosotros crecimos fue... en el comienzo el folclore, y luego el rock, y paralelamente a ese crecimiento lo que se escuchaba, por lo menos en mi casa, era tango, porque mi viejo era muy tanguero, entonces eso en algún momento te queda, en algún lugar te queda y en algún momento uno lo saca para afuera. Lito creo que tiene más una relación con el folclore y con el rock, básicamente. Sí, era como una necesidad de hacer cosas en dictadura y mi viejo se armaron con un montón de amigos, algunos alumnos de mi viejo y otros personajes que se fueron acoplando y enterándolos de distintas experiencias similares a mí a que ocurrían en el interior. Hicimos esos siete años de aguante, digamos, de resistencia en relación a lo artístico. La particularidad de MIA y de otras agrupaciones en el interior eran que no había una militancia política definida, sino que había una militancia artística definida. Entonces, de alguna manera, quizás por esa razón fueron posibles que existieran esos pequeños nichos en distintos lugares del país, del 76 al 83. El siglo Ese Amigo del Alma realmente te llevó a tocar con gente de diferentes géneros y eso es genial, ¿no es cierto? Está buenísimo, la verdad que sí. Empezó siendo un programa personal, tocando solo, después tocando con mis amigos, con los que eran más allegados a mí, como Juan y una serie de otros músicos con los cuales tenía más relación directa y después, como siguió el ciclo, estábamos hablando hace muchos años, se empezó a expandir a otros mundos musicales y muchos artistas querían estar en el programa además. Entonces, se transformó en un espacio que no fue reemplazado porque sigue estando ávida la televisión, está solamente en estéreo, que está los domingos, y alguna cosa en TV Pública que no sé si volvió o no, pero no hay por el momento un lugar para el músico sin la necesidad de hacer otra cosa que su música y sus proyectos y mostrar en la televisión los proyectos. Obviamente que ahora está también YouTube y un montón de herramientas para difundir lo que uno hace, pero la televisión de aire sigue siendo un momento en el cual te ve mucha gente de golpe, ahora Morphe hace unos musicales sin querer, se transformó también en un espacio para la música y no se puede creer la cantidad de gente que te descubre ahí o te vuelve a encontrar en la televisión haciendo música. No, no sé si... A ver, cuando cantamos... Sí, solo me pasa una cosa... Me emociona mucho. Sí, y junio también, cuando esa vez que... Sí, me emociona... Las pocas veces que lo intentamos, una de las veces más o menos salimos más o menos bien. Una profunda emoción. No, ya no sé si es... No sé exacta, es emoción. No, no... Me pasa con algunas canciones en las que uno se siente que está siendo el amplificador de una... Y que estás diciendo una cosa que es muy potente y que la emoción colabora a potenciar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces... Digamos, este es un oficio en el cual uno siente muchas veces las mismas cosas que siente la gente. Entonces, y eso muchas veces te juega en contra. A mí me ha pasado no poder terminar una canción. O sea, fui a cantar en el aniversario de la AMIA No olvides que una vez tú fuiste sol y a la mitad no pude seguir. Porque era tremendo... Bueno, uno cae en la cuenta de lo tremendo de las músicas en algunas situaciones, ¿no? Que cobran un valor y un sentido se potencian, digamos, ¿no? Y había miles de personas en profundo silencio y era una cosa... atronadora. ¿Viste? Era... Era tremendo. Y a la mitad de la canción no pude seguir. Después me enganché como pude. Pero bueno, la música en ese caso no era lo importante, ¿no? Se ha vuelto en piedad Se te quemará en tus ojos Samba enamorada del carnaval Se te quemará en tus ojos Samba enamorada del carnaval Samba enamorada del carnaval Samba enamorada del carnaval Samba enamorada del carnaval Se te quemará en tus ojos Vuelvo a las Abad welcheñas Y al carnaval Ya mi caballi No fue de mías ¡Faciendo de sonora пар materials! ¡Vuelvo a las Abad bricks De sonora Friends ¡Faciendo de sonora! ETC No fue de más Acción ¡Faciendo de sonora вес ¡Faciendo de sonora